¿Cómo viene Martínez para este fin de semana? Bueno, Jesús Martínez, bueno, la preparación que hizo allá en Bogotá es que supo aprovechar la altura, tanto físicamente como técnicamente, y con todo el trabajo específico que él hizo, y la experiencia que tuvo, acuerda que Jesús Martínez tuvo número sexto en el mundo, va a pelear a pelear de títulos en México, en Estados Unidos, es una gran oportunidad que tiene, yo creo que él no tiene esta oportunidad al vacío, que él venga a darlo todo como guerrero, como peleador, Colombia es uno de los países que más campeón de mundial tiene, yo creo que debe representar bien la cara de Colombia, no la cara de un papel, y esto significa para él una gran oportunidad, y yo creo que la oportunidad la tiene en sus manos, no debe dejarla desaprovechar, porque cuántos peleadores no quieren tener esta oportunidad, y esta es una gran oportunidad, así que es un desafío que no debe desafiar, se debe de venir con las ganas y las ganas de un peleador, de ganar una pelea, y esta es la oportunidad de su vida. Su rival, ya lo ha visto, lo ha visto. Sí, 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 un peleador, también un peleador como todo clásico, peleador, que todos vienen con el deseo de triunfar, un peleador que también es aguerrido, es técnico, y va a ser una gran pelea, esa noche va a ser una gran pelea competitiva, va a ser una gran pelea donde debe haber un triunfador, y yo creo que Jesús Martínez para que se ponga la pila y sea el triunfador. Muchas gracias. Gracias a todos los aficionados tuyos, que vivan por su Colombia.